¡Suscríbete! ¡Mil personas conmigo y tengo también aquí a Magma! ¿Qué onda? ¿Y si me baño? Como dicen los medios, a huevo En efecto, sí se baña, eso que tiene el pelo no es sudor ¿Cómo que? Mentira, Magma no se baña Entonces, con Magma aquí, vamos a recargar todo el concurso ¡Qué mérdida! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto te mide? ¿Y por qué quieres conquistar a Magma? La verdad es que... Rich, muchas gracias por suscribirte Te lo agradezco un montón, thank you Muchas gracias, papu A un mes del año viéndote, me sorprende lo rápido que pasa el tiempo Es sorprendente ver cómo has crecido en este tiempo Muchas gracias, papu Que Magma me parece una persona muy dulce Y me encanta su personalidad entre tú y yo, Magma Hoy, 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 quedaría perfecto con mi Arara A ver, Arara Arara Su voz Su voz, Magma Me dicen que se le hace conocida la voz Sí, a mí también Se le hace conocida Ok, sí, continúa Una cosa más que podría ofrecerte, Magma Es que yo no solo te ofrecería el mundo Te ofrecería todo el multiverso Hola, verga Tal vez Cap está tan silencioso como yo Por la misma preocupación que tienen mis brocitos ¡Eres trapito! Verga La tiene la generación de cristal Eso también puede ser Sí, sí, sí Tengo un pequeño piropo para Magma Inspirado en Marvel ¿Es posible que pueda decirlo? Totalmente posible Dilo, te escuchamos Ojalá fueras la gema del alma Magma Porque yo daría mi alma por ti No me gusta Marvy ¡Qué malo! ¡Qué odioso! ¡Qué odioso! Creo que va a definir esto Si yo no lo hago Es más la marca de Cap Pero parece que a mi gente también le gusta Cap Puedes decir la palabra Oni-chan ¡Ah, bueno! No, no, lo dijo él, no lo dije yo Ok A petición de un magma, pues Oni-chan Para mí es un sí Es un degenerado ¿Por qué se motiva? Fucking Cap Cada día más hater ¿Directamente a la final? Sí ¿Qué onda? Karma más sosta Bienvenida Karma a este concurso Por si no conocen a Karma Yo tampoco Un día el gato me pisó Ah, eras tú la que yo pisé Sí ¿No era un bicho? ¿Cómo que te... Ok Editor, pasa con texto Buen reto a pisar algún VTuber ¡Pum! Karma acá al costado ¡Y toma! ¡Pum! ¡Pisadita VTuber! ¡A tu casa! Bueno, Karma ¿Por qué quieres conquistar el corazón del hoy hoy hoy? ¿Qué ofreces tú a comparación de otros participantes? Es un poemita, magma ¿Un poema? ¡Un poema! ¡Un poema! Mira Ahora te veo Mucha suerte tengo Y es que no me creo ¿Cómo me mantengo? Me tambaleo y no tengo remedio Y es que mi amor por ti Es momento de admitir Te derritas en mi cuerpo Con tu voz y bonitices Y me desespero Por cómo me hechizas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Re gratis! ¡Ella no sale con qué no! ¡Ella es un burro! ¡Oh, sí! ¡Vamos, papá! ¡Nada! O sea, si tú tienes para escoger A la izquierda magma Y a la derecha kendo ¿Con quién te quedas? No, con magma Eso es mentira No le hagas caso Karma, mira Has venido hasta aquí Con tus dos ovarios bien plantados Y has venido a decirme un poema Y eso para mí Muestra Infidelidad ¡Ja, ja, ja, ja! En común, entonces Anda Está bien, magma Muchas gracias Ok, entonces Karma La primera persona En pasar a la final En contra de mi voluntad Pero ¡Felicidades! ¡Felicidades persona! ¡Hola! ¿Qué onda, pingüino? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, estoy muy bien ¿Y usted? Yo vine a conquistar a magma Ah, bueno Bastante iniciativa Bueno, yo vine a conquistar a magma Porque magma es boda Me gusta el pelo ¿Has oído hablar de ¡Eh, qué chingados! Me arruinó todo el ambiente Me voy a comprar Prime ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¿Qué es ese anuncio? Omar, gracias Gracias por suscribirte Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias Por la puta cara ¡Increíble! ¡Soy un capo! Me acabo de acordar que existió una presentación ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto te mide? ¿Y por qué quieres conquistar a magma? Mi nombre es Duki Y me mide 50 centímetros ¡Bastante largo el brazo, ¿no? Verga, ¿por qué estar? ¿Por qué estar mide 50 centímetros? ¿Por qué estar mide lo que le mide al pengu? Me alcanza para agarrar la ventana Entonces, ahora sí Siguiendo contigo, Duki ¿Qué opinas tú, magma? No soy Duki, soy Duki Duki, por favor Discúlpame Pero puedes cantarte una de Duki Tipo, para ver si de repente Abuela, porquería ¿Por qué de hace tiempo tengo el corazón? ¡Oh, mona! ¡Abuquería! ¡Abueno, abueno! Yo lo veo como un concursante fuerte Sí ¿Sí? ¿Tú qué opinas, gato? Yo sí lo veo bien dirigido, Duki ¿Qué le pasa? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo el público ¿Cómo están? Ay, ay, Dios Esa presentación Presenta mejor que yo ¿What the fuck? Antes de empezar con esto Solo tengo que decir Magma y Capitán Gato Ustedes ya me conocen Pero claro que no se acuerdan de mí ¿Con qué nombre te conocemos? ¿Con dónde te conocemos? Enseñé la cara en un video de Capitán Gato Creo que sí sé quién es Yo sé, Cap, yo no veo tus videos ¡Qué frío! Men, pero mi nombre es muy largo Creo que podrías llamarme tu bebé Si eso prefieres Es que yo no sé por qué En estas vainas son tan Melosos Amigos, es que yo no sé Es que yo soy una mierda Yo no soy cariñosa Yo soy odiosa, ¿sabes? Yo soy de burlarme O sea, cuando a mí me gusta alguien Yo soy las pantaviejas que se burla, ¿viste? Y me río Y nomás hago chistes Nada más Yo no sirvo para nada más Yo no soy melosa ¿Y eso quieres? ¿Y en el mundo hay dinero? Claro, todo el que quieras Incluso si no eres intelectual Ok, me está llamando la atención Capitán Gato Magma, por favor Confía en el amor que te tengo No Además, no me gusta el nitro Si no hubiera gastado esos 50 dólares Que me dio Capitán Gato Voy a tener fe, ¿sí? Está bien, dueña Voy a tener fe Entonces, felicidades Mel Pásate directamente a la final Te presento A la sumisa Amigo, cámbiame de este nombre Estoy harta Literalmente se llama sumisa Y ella se me cago en todo En este chat Todos somos espantaviejos En mi cookies La choqué con ustedes ¿De acuerdo? Es un nombre Es que ya hay a solas Yo no me puse ese nombre ¿Qué onda, Amy? ¿Cómo estás? Sí, cuéntame ¿A qué has venido aquí el día de hoy? Cuéntame Pues vine Vine a conquistarte ¿Por qué has venido? Sí, ¿qué ofreces tú Que las demás personas vengan? Yo Yo te ofrezco Sí, maldito También podemos molestar a Cap juntos Nomás ahí lo digo Mira, silencio Dime sumisa Y diga ¡No! Él se va Muchas gracias por suscribirte Te lo agradezco un montón Gracias, papu ¡Es cierto! Podemos molestar a Cap juntos Mira, siempre ha sido algo Que los demás no Molestarme juntos ¿Por qué quieres lo molesto? ¡Cállate, Cap! Son buenas ofertas Mira, además Por ti Aprendería a jugar Minecraft Porque no sabe Mala de mí Hay un único problema ahí Nova Tiene un chip contigo Que yo soy muy fan De ese chip, ¿sí? ¡Ojo! Compartir ¿Cómo, cómo? Amy quería compartir ¿Qué? Ah, compartir Cap Nova Tiene un chip Leí Amy Y quería compartir ¿Cómo? ¡Ay, no! Digo que yo soy muy fan De ese chip, ¿sí? ¡Ojo! Compartir Cam Ok, ok Sí, sí, pues Se viene Ok, esto Se viene momento de pico Se viene momento de pico Chat No saquen clip Oye, porque mi nombre es Ahora es Dime su misa Y digo ¡Niá! ¡Qué pedo! ¡Ah, madre mía! ¿Qué se pensaban? ¿Qué se pensaban? ¡Ah, qué asco! Ya hay que seguir con otra Tengo una foto reciente En la que afirma Que el chip murió Mira ¿Por qué? ¡No mames! ¡Lo cambia todo! ¡Lo cambia todo! Entonces, Amy ¿Podrías decir públicamente Que no te gusta Jazz Nova? Pues lo odio Siempre lo he dicho Me da asco Entonces el chip No es canon ¡Eso! ¡Eso lo fue, chingado! El que tiene hambre En pan piensa ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Él se fue con Toy Chica! ¡No! ¡Pero eso! ¡Eso! Él se fue con Toy Chica ¿Qué? ¡So! ¡El hijo es Toy Chica! ¡Chicas a tu madre! Está bien Voy a confiar en tu palabra ¿Cómo? ¡A la sumisa! ¡Vas a pasar a la final! ¡Pero eso es la sumisa! ¡Vaya que cap! Imagínate Tengo un karma En un versus mode ¡Oh! ¡Me cago en todo! Odio ópera No voy a volver a usar ópera En mi vida ¡No voy a volver a usar ópera En mi vida! ¡Oh! Entonces Acabas de aceptar A las dos youtubers Para ver un versus Para ver quién gana ¡Oh! ¡Shit! ¡Ok! Se puso interesante el concurso Vamos a seguir buscando Personas que puedan conquistar El corazón de magma Y a ver ¿Qué pasa a la final? El Tito Ghost Gracias por Suscribirte Te lo agradezco un montón Thank you Muchísimas gracias Buenas como andamos Se acaba de meter Otra persona que huele a poto ¡Qué asco! ¡Bienvenida a Axi-chan! La chica que dijo Ni-chan por 500,000 ¡Cállese! ¡Fueron mil! ¡Fueron mil! ¡Fueron mil! Hola Magma Hoy estoy aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? ¡Ay cállate! Me mide 18 centímetros Y estoy aquí para dedicarle una canción a Magma Ah, como le hiciste con Shadone Pero esta te la escribí específicamente a ti Y no fue un reto ¡Qué consejo! ¡Ya cantas! Pasa Laura Ay, qué bonito Porque todas tienen talento Mi único talento es ser payasa Mi único talento es hacer reír O sea, literalmente yo soy la definición de Hazlo reír hasta que se olvide de que no eres buena para nada Literalmente Esa soy yo, huevón Te hago dibujitos Te hago dibujitos Te lo prometo Te quiero decir Que Justo donaron mientras puso a cantar A verga Ay Amar mayor Y eres la mejor en ello y te queremos Gracias, gracias Porque por ahí leí también comentarios que dicen que tampoco se hace reír Chinguen a su madre Te quiero decir Que no estaría tan mal Poder volverlo a intentar Porque yo siempre pensé Que eras gay ¿Cómo? Te acaba de decir gay en una canción No, no, dije que pensaba Yo también tengo una canción Mira, mil veces mejor y sin prepararla Para, 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 para ¡Majma! Te quiero Es diez mil veces mejor que lo de Anzi Y si no, que diga lo contrario Que diga lo contrario, si no Ya ves, se queda callada porque es verdad La mira mejor A ver, yo te traduzco Gato, eres un p... Me gusta mucho que me hayas dado dinero por bits Digo, nicha Killer, muchas gracias Muchas gracias por suscribirte Te lo agradezco un montón Thank you Ay, Dios mío ¿Te gusta la gente de Europa? Por aquí tenemos un español A la verga, se llama como un idioma ¿Qué onda español? ¿Cómo andas? Es un español de España Arriba España, carajo Hostia, tío Pero me cago en la puta Hostia, tío Joder Oye, me dejas hablar Ya, perdón Perdón Sí, ni que fuera tu evento Nosotros nos decíamos Te quiero mucho, Magma Te quiero mucho, Kavi Ahora no, no Nos tiramos, hey, nada más Pues sí, todo se fue en la caca Desde que mataste a... ¿Quién es Max? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto te mide? ¿Y por qué quieres conquistar a Magma? Eh, me llamo Magma Quiero conquistar a Magma Por favor, eres mi oniche Ok Dime, ¿por qué deberías de ir a la final? Te quiero mucho Tengo papitas para darte ¿Por qué eres mejor que los demás Y las demás participantes? Porque ellos, ellos te mienten Yo te amo de verdad Yo te amo de verdad Ellos te mienten Hola, Rey Cerdo Cuéntanos Oy, oy, oy Ay, esto es... Güey, por fin Alguien entra diciendo el oy, oy, oy Cuéntame, ¿por qué estás aquí? Tú sabes lo que creo Cerdito, él Él lo reconozco Ya lo sabes No, por eso pregunté A él le reconozco Sé que... Creo que me he hecho dibujitos O si no está suscrito Pero estoy casi segura que lo reconozco Perdón, me hago dibujitos para... Eh, mira, mira, mira Oh, Dios mío Soy goba Ay, no, no tengo el pum, pum, pum Voy a estar y... Anteriormente Magma, también Quiero ofrecerte mis servicios ¿Ya has venido a pedirme trabajo? No, 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 no No, no, no Tienes que entenderlo Tú y yo estamos hechos uno para el otro Yo soy aquí Y que tienes pantalones de relación No, no, sabes que mejor no Si no quieres Amigote Buenas tardes Te ves precioso, Magma Ay, Shailily, te amo Mi nombre es Ber Soy cosplayer Soy artista Shailily, te amo Shailily, sé que no eres tú Pero Shailily, te amo Te amo Soy Simp Soy Simp, por favor Soy Simp, te amo Te amo Te amo Puedes mi Womp Womp Vamos, di lo tuyo Soy imitadora Y hoy estoy aquí Para intentar conquistarte Magma Ojo que puedes ser La primera persona Que venga tomándoselo en serio El rol de conquistarte Magma Eres cosplayer IRL Sí, cosplayer De casualidad Mira, nosotros nunca hacemos esto Ya, pero de casualidad Ponte cosplayer De Shailily De Womp Womp De Womp Womp Dilo, dilo Descendiendo la locura Viste, estaba loca Solidad, ahorita mismo estás con un cosplay Actualmente no estoy con uno Pero puedo ponerme uno Bueno, ok No, déjalo ahí, déjalo ahí Yo opino que no me han dicho Por qué me quieren conquistar todavía Sí, sí, sí Muy bien Te voy a decir algunas razones Tú mereces una persona muy especial Alguien que realmente Esté ahí para apoyarte En las buenas y las malas Y siempre mantenga Esa gran, gran admiración Que das Admiración Entonces, ¿son fan? Bastante Ah, ok, vale, vale Ya lo pillo Ok, vale Pero realmente Es como No estoy aquí Pero de hecho como Como te sale a ti Womp Womp No sé Womp 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 No sé Cómo se hace Womp 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 No sé Soy una persona Que soy súper fan Y me gustaría ser con esta persona Simplemente como Por el interés No Te estoy diciendo algo Que sale desde mi corazoncito Ok ¿Qué dicen los brositos? ¿De acuerdo? Porque yo Este Yo quiero escucharlos a ellos Sí Yo quiero escucharlos a ellos Bueno, va a ser tu novia No la de ellos Igual Dicen que sí Dicen que sí Little Bell ¡Felicidades Little Bell! ¡Vas directo a la final! ¡Tashi! Vamos a ir Little Bell Mucho gusto El gusto es mío De verdad Uy, amigo La recortó Capillama toda la amistad No, Befe ¿A quién tenemos por aquí? ¿Leonel Messi? ¡Es Messi! ¡No, Messi! Messi aparece en todas las ediciones del concurso Messi aparece en todas las ediciones y siempre pierde Pi, pi, pi No tengo mi música triste Nada, amigo Voy a llorar La baja ¿Leonel Messi? ¿Puedes decir Siu? Eh, amigo Pero... Te confundiste, creo No, no, no No creo ¿Puedes decir Siu? Siu ¡No! Messi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto te mide? ¿Y por qué quieres conquistar a Magma? Bueno, yo soy Messi Me mide lo que mide Cristiano Ronaldo Y uno para conquistar Me mide el amor de mi vida Qué grande, Messi ¿Quién es el amor de tu vida, Messi? Amigo, vamos Mi amigo Tenía que decir el fútbol Pero bueno Pero lo que no entiendo es ¿Qué pasa con tu esposa Y con tus hijos? Tú eres un hombre ya casado Bueno, amigo Te puedo hacer una extensión Para estos casos, amigo ¿Tú crees que a mí me importa? A Magma también le hicimos lo mismo Ah, verdad, verdad A Magma le vale madre Pero tiene criaturas en Messi Ya, amigo Las comparto con Magma No, la verga Me lo dejó practicar, amigo Porque medio Medio me sale con más de droguita Uy, uy, uy ¿Te gustó? Lo cambió todo ¿Estuvo bueno? Nada que se me movió el bulto ahí ¡Loma! Mi nombre es Jasnovia Yo quería conquistarte Porque yo sé que nuestro amor Es verdadero Escucha esta voz Y solo piénsatelo Yo no me podría rechazar, la verdad Escúchame ¿Qué piensas de Nova? Yo, yo, yo opino Que Jasnova es Es la peor persona Que podría haber existido En este planeta, ¿verdad? ¿Tiene un frejón en la garganta? ¿O por qué habla como estúpido? ¿Quieres callarte asqueroso? Bienvenidos, chicos Ustedes son los 10 finalistas Que van a pasar a intentar conquistar el corazón de Magma Recuerden La persona que Magma escoja Va a tener que escoger Entre su corazón O Discord Nitro De un año Por lo que vamos a arrancar Con la ronda de preguntas ¿Quién creen Que es la peor persona Indicada para mí? ¿Y por qué? Jasnovia No es una buena persona Para Magma Para mí La peor persona Es Nova Porque Tiene pito ¿Qué es eso? Yo opino Que la peor persona Son todas estas de acá Ninguna de aquí Va a poder ofrecerte Lo que te voy a ofrecer yo Mira a este foto Mira cómo se mueve ¿Alguna de ustedes De ellas Va a poder ofrecerte esto? No Ninguna ¿Qué le pasa? Mira a este foto Qué rico Oh Nice Ey Muchas gracias Guillermo Por esa red De 63 mil Pum Pum Personas Te lo agradezco Un montón Thank you Mira cómo se mueve Qué sexy Joder ¿Cómo me prende Ese foto? Duki es muy got Ninguna de aquí Va a poder ofrecerte Lo que te voy a ofrecer yo Mira a este foto Mira cómo se mueve ¿Alguna de ellas Va a poder ofrecerte esto? No Ninguna Tienes que coger A dos personas ¿Te vas a casar con eso En mi cookies panic En mi cookies panic Oigan cómo se hace Pa divorciarse Personas para que se vayan De este concurso Duco se va a quedar Definitivamente Vamos A Leonel Messi No Messi No Messi Tres cosas que le gustan A Magma Le gusta molestar A Capitán Gato Eso Le gusta Eh pues ¿Also ir a hablar? Pero me acabo en mi tabla Es mi lugar favorito Para encontrar Música Y efectos de su Tiempo Muchas gracias Sumisa Le gusta jugar en Minecraft Le gusta Cagarse a piña Con Capitán Gato Y le gusta Lo rápido Que improviso Qué grande Qué grande Qué grande ¿Te gusta vestirse de Mike? ¿Te gusta vestirse de Mike? No me gusta vestirme de Mike Le encanta su hermosa comunidad de brositos Le gusta obviamente el Mike Y le encanta la música ¿Qué tipo de música? Bueno Es que Me puse nerviosa No te pusiste nerviosa Y lo sabes Pudiste haber dicho muchas cosas a la segura Pero te arriesgaste Y te salió mal Y no fui Uy Podrías haber dicho También le gusta decir Oy, oy, oy Ay déjeme Que soy retrasada Yo no sirvo para ligar Entiéndame Fuiste la única Amínalo Yo no sirvo para decir cosas buenas No sé Me da pena todo Entiéndame Entiéndame Soy estúpido Soy un espantaviejos ¿Ok? Me veo muy bonito Sí Eso no me lo quita nadie Pero no me gusta ¿Cuál es la persona Que más me conviene Que no seas tú? Duki Porque es la única persona Que no es vtuber Ni me cae mal Subisa ¡Chinga la madre! Deja de llamarme así Eso Ok Gracias Subisa La persona que yo creo que le conviene A Magma Es Karma A Duki No lo voy a sacar A Karma tampoco Little Bell Lo siento mucho Pero tu recomendación Espero encontrarnos En otro universo A Magma ¿Por qué ustedes Son mejor opción Para Magma? Aquí viene lo bueno Más que los demás Yo soy la mejor opción Que toda esta otra persona Porque primero que nada Soy la única Que sabe jugar Minecraft Y segundo Amén Solo mira este foto Blanco Solo míralo Solo míralo Cómo se mueve No va No va Escúchame No va Escúchame bien No va La foto Últimas palabras Me das asco Asco Me voy a vengar algún día Te ofrecí todo Y que... Nos quedan Cuatro personas Se pone intenso Recuerden que están jugando Un disco en litro de un año Es bastante Por lo que... Ay no yo Hijo de... Yo creo que ahorita Si tendríamos una cita bien Podemos hacer muchas cosas juntos Podemos cantar juntos Exercitarnos juntos Comer juntos Duki Sería en un restaurante Comiendo una buena milanesa De pollo obviamente Es que una milanesa de pollo Amigo Es perfecto Yo te ofrezco irnos de viaje Disfrutar una estancia juntos Y aprovecho Te saco de casa Que nunca sales de ahí Y finalmente Ansi La cara de pánico Hacia juntos Hacia provecho Te saco de casa Que nunca sal... El verdadero pánico De salir de casa Literalmente Desde ahí Y finalmente Ansi ¿Cuál era la pregunta? Muchas gracias por tu respuesta Vale Tienes que escoger ¿A quién de esta... Ansi ¿Sabes que te quedas? Nada en el momento Es que... Es que me distraigo mucho Vale Gracias Algunas palabras Nos vemos en nuestra cita en si La pregunta es ¿Cómo sería la cita ideal Con magma? Subisa Bueno la cita ideal Salir Dar una vuelta Como en un restaurante En don camarón ¿Qué es así? Un atardecer en la playa En una... La cara de decepción de magma Abrande ¿Cómo es mi? ¿Qué es así? Amigos Si Magma hubiese tenido que... Tipo... Tomar una decisión por la respuesta Me hubiese echado de golpe Duki Un atardecer en la playa Un atardecer en la playa En una zonita de madera Mirando el lindo atardecer Y después sentarnos en la arena Y apreciar lo bonito que es la vida Duki God Duki God ¡Qué grande Duki! Finalmente Karma Yo te cocinaría algo Ya que sé cocinar Luego podríamos ahí chillar Viendo algo No El chiste se cuenta solo Lo cambia todo Una serie ¡Mama! Duki 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 es God Amigo Duki es muy God Pero de verdad Quiero ver a Karma Y a Emi pelear Entonces Duki Eres God Quiero que ya te lleves algo Porque es que eres demasiado God Pero de verdad Quiero ver a Karma Y a Emi pelear ¡No! ¡No! ¡Baja! Por favor Piénsalo bien Quiero saber qué piensa Duki de esto Amigo Quiero saber qué piensa Ok, ok, ok Mientras que te haga feliz Con lo que acababa de decir Yo todo tranca ¡Qué grande Duki! ¡Qué grande Duki! Mira, hagamos esto Duki se va a quedar Ok Karma y Emi se peleen Queda Duki Y luego sacó dos personas Y me quedo nada más con una Sí, va a ser el mismo resultado al final A la cuenta de 3, 100 Un minuto y medio Digan lo que tengan que decir Para quedarse con el corazón de Magma ¡Tres! ¡No quiero sangre! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Te va a llevar la chingada, Emi Tú no querías estar aquí Y lo dijiste Apenas entramos a él Voy a chate en la final Y yo sé que querías Que querías que me quedaran En la margen chingada Porque querías que me quedara En la margen chingada Y esto es lo que haces ¿Pero me vas a dejar hablar ¿O cómo va la cosa? ¿O qué? ¿Pero te pone tu voz sobre mí O eres muy sumisa Y no puedes ponerla encima No, no, no No, es que yo Yo, yo, eso Yo no te doy respeto, amiga Yo solo quería decir Que aquí entre la duda La que más ha respetado Esta conversación Ha sido yo Porque literalmente No me has dejado hablar Y cuando te dejé hablar Ha sido cuando O sea, no Cuando me dejaste hablar Ha sido cuando recién Cuando recién te lo pedí A mí me dijeron Que me gustó Era agresiva Y que peleara Y que hubiera desmadres Y yo solamente Estoy cumpliendo con lo debido Entonces ya estabas Siendo sumisa Porque estás cumpliendo Lo que dice el chat ¿No? No, pues Te quiero mucho a Em Eso es lo que tú quieres Good ending Cuando dijiste eso Me quedé frío Fue épico Sí, sí, sí Qué tías culero Era una masacre Y la disfruté Como no tienes idea Duki, ¿qué opinas Sobre esta pelea, Duki? Opino que fue mejor Que la velada del año 2 Duki, Duki A tu parecer ¿Quién crees que ganó el combate? Lo que fue Los remontes más épicos De todo el anime Es de la sumisa Duki, Solán Y Magma ha escuchado Espéranos En la sumisa Magma te quiero Nos vemos al final Capitán Gato Chúpame la pizza Después de Tres horas Buscándole novia A mi gran amigo Magma Va a escoger Entre Duki y Amy Cookies ¿Quién va a ser La persona Con la que se va a quedar El resto de su vida? Esquizofrenia hablado Así que Duki Felicidades Eres el ganador De conquistando Magma Organizado por Capitán Gato ¡Vamos! ¡A mañana! Top 10 peleas épicas Del anime Con música de Linkin Part 2 Literalmente Literalmente Lo más épico del mundo ¡Oh, Duki! Magma, mira Esto fue lo que te perdiste Un final Donde maltrató ¿Qué es eso? Antes de Antes de irme Quiero decirle algo A Magma ¡Sami! ¿Qué quise? ¡Me sacas! ¡Duki! ¿Qué onda Cap? ¿Cómo te va? Tienes para escoger Discord Nitro De un año ¿Vale? Un año entero De Discord Nitro O una cita Con Magma ¿Vale? ¿Qué vas a escoger? Bueno Se dijo Magma ¿100% seguro? 100% seguro Magma La decisión De Duki Es que ha escogido Una cita contigo ¡Vamos, Duki! ¡Dime! ¿Cómo la porquería? ¿Qué? Que así te pone el corazón roto ¡Vála porquería! ¿Qué? Cuidado que vea como corto ¡Cuidado que vea como corto! ¡Ja, ja, ja! Para tenerte Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Maestro Mejía, Juanes, Comadre, Nacho, por venirse a los miembros del canal. Esto es todo por mi parte, mi nombre es Capitán Gato. ¡Gobiano, eh!